Con mi marido hace un mes lo había hecho una denuncia por maltrato familiar y salió la restricción todo que no se podía acercar a nadie de nosotros ni a mí ni mis cuatro hijos. Anocheciendo a las 10 menos 10 de la noche yo ingreso a mi vivienda, agarro leche llave al bordón y me vengo a la cocina para hacer la cena para mis hijos. Entonces en una trayectoria de 10 minutos más o menos que yo estaba acá adentro, el de la nada apareció con dos armas haciéndose el pistolero, agarro lo primero que dijo fue no toquen el teléfono ninguno y vos no toques el botón antipánico mi hijo. Cuando le sacó el arma mi hija sale corriendo a pedir ayuda con el arma en la mano y nos metimos en la casa de la vecina. Eso pasó todo en menos de un minuto, una pesadilla de aquello y como vio que salimos todos, él cerró el portón y roció toda la casa con Asta y se roció todo él con Asta. La policía lo agarraron ahí nomás, llamó a los bomberos. Señora, ¿cuántas denuncias usted realizó contra este sujeto? Esta sería la tercera denuncia, la de anoche que yo le puse. Señora, ¿ha sido clave poder contar con el botón antipánico y esa reacción rápida de la policía? Sinceramente sí, porque si yo no me hubiera atrevido a agarrar, por más que él me dijo que no lo agarrara, no lo estaría contando. Porque él vino con la intención de matar. Y sé por otras bocas que él andaba diciendo por todos lados que él me iba a matar a mí, a sus hijos y se iba a suicidar él. Él vino con esa mentalidad. Yo cuando le hice la denuncia yo pensé que a él lo iban a detener. Porque yo sabía bien, yo viví 14 años con él y sé lo peligroso que era. Pero decir que me dieron el botón antipánico y no pudieron hacer nada. Él estaba libre. ¿Y por qué no lo detuvieron? No sé, porque yo le hice una denuncia de maltrato familiar y a él simplemente le pusieron una retricción contra los chicos y contra mí. Por eso yo todas las noches me fijaba bien por todos lados antes de cerrar la casa. Por miedo de que él estuviera adentro y no la... anoche no la revisé y él estaba adentro de mi casa esperándome. Esperando que yo me reuniera con mis hijos porque él vino con toda esa intención de matar a sus hijos y no le importó. En realidad él el padastro de mis hijas más grandes. Y sí, si no fueran por ella yo no estaría contando como le dije. Porque ellas fueron muy valientes en ese sentido de lanzarse encima de él sabiendo que tenía dos armas cargadas y le pudimos sacar. Ahora espera que la justicia le dé las respuestas y sobre todo que actúe sobre este femicida, agresor. Y sí, es lo que espero, ¿me entiendes? Que la justicia realmente haga su trabajo como tiene que hacer porque con todo esto que él hizo, si él queda de vuelta libre, yo me tengo que desaparecer Río Cuarto con mis hijos. Donde nunca pueda, nunca más tengo que pisar Río Cuarto mientras que él esté vivo. Porque él ya tuvo esta intención de matarme a mí y lo va a lograr. Él sale y lo va a hacer. Así. Esperé muchos años para poder hacer una denuncia porque realmente siempre le tuve miedo. Toda la vida me ha tenido amenazada. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que mis hijos fueron las que me incentivaron de que me dijeron, mami basta hasta acá, ponete las pilas y hace algo. Y por eso lo hice y ahora espero realmente una respuesta de la justicia.